A ver, vamos a poner este tema La Voz del Pueblo La Voz del Pueblo La Calle me llama, la calle pide sangre La Calle me llama, la calle pide sangre La Calle me llama, la calle pide sangre Y yo le digo, y yo le digo No, 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 no soy asesino No, 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 cambio mi destino No, 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 no quiero la nueve No, 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 no quiero la pared Y yo cambio mi destino, lo que sé, lo que digo No soy un asesino, mira lo que escribo Mira como camino, día a día sobrevivo No le temo al peligro Soy la voz de mis vecinos, no me voy a callar Las rimas son mis armas y las voy a usar No voy a parar Soy la voz de los vecinos o de mis vecinos Y no voy a callar Milton, La Voz del Pueblo ¿Cómo estás Milton? Buenas tardes Buenas tardes Hugo, ¿cómo vas? Bueno, la verdad que los títulos Milton, Milton y Fran La Voz del Pueblo, los chicos de Alto Verde Raperos de Alto Verde Los títulos de las últimas horas, de los últimos días Acribillado a tiros en Alto Verde Una persona hace pocas horas Hoy los titulares indican Encontraron restos del cementerio en una calle de Alto Verde Yo me imagino que vos nos podrás contar Un poco lo que se vive y cómo Cómo lo viven Incluso ayer charlábamos un ratito Y me decías Realmente terrible lo de la persona que fue acribillado Porque deja a dos chiquitos prácticamente solos Y bueno, son cosas que seguramente ustedes en Alto Verde están sufriendo, ¿no? Sí, la verdad que hubo Bueno, primero por darnos la oportunidad de poder expresarnos Contarnos lo que sentimos los vecinos de Alto Verde Que es mucha indignación por lo que pasó también con el estado de la calle Que encontraron letras, lápidas, crucifijos Restos de huesos también, que eran de personas La verdad que la gente está muy molesta Porque si bien uno pide que haya una mejora en el estado de las calles No solamente para que puedan transitar los vecinos Sino también para que pueda pasar Si es que tiene que pasar una ambulancia Si tiene que pasar el patrullero No pedimos que sea cualquier precio Que traigan lo que sea para mejorar la calle Y más sentimos que hubo una falta de respeto para los vecinos Y también para las personas Para los familiares de las personas Que se fueron y tiraron esas cosas ahí Creo que mucha indignación Y también por lo que pasó también hace horas Nada más con Martín También que era un chico del barrio Que nos da mucha bronca también a los vecinos Porque entendemos que hace falta un poco más de seguridad Que no se puede patrullar tampoco por el estado de las calles Como te decía O sea, está impasable Si uno va alto verde Se puede dar cuenta que Bueno, los ahorros no se están haciendo Está bien muchas veces Pero quizá el tiempo no ayudó Pero lleno de agua las calles Impasable O sea, no puede transitar el colectivo Todo lo que implica eso también para los vecinos De poder ir a trabajar Y bueno, un montón de cosas más Sí, sí, acá Jorge me está confirmando Que el estado de las calles ¿Qué es la calle principal en la que se está trabajando, Milton? La calle principal es la que se está trabajando Y bueno, la calle alternativa Que es donde encontraron Bueno, que tiraban parte de lápidas Letras, especificos Un montón de cosas más Que encontraron los vecinos Es la calle alternativa Que bueno, estaban arreglando un poco Para que pueda transitar En lo que es la línea 13 Y bueno, los vecinos también Decime, y estas muertes Por ejemplo, la última Que vos me decías Entre otras cosas Que te daba pena por la familia Por los dos hijitos Que quedan solos Etcétera, etcétera ¿Esto es justicia por mano propia? Si bien no se conoce bien El hecho hasta ahora Pero bueno, todo parece indicar que sí Y me da mucha pena Y por la familia Por los que quedan Por los hijos El sufrimiento de las dos criaturas Gente puede decir una cosa Gente puede decir otra cosa Pero yo creo que nadie es dueño De quitarle la vida a nadie El único que quita la vida En todo caso es Dios Pero no nosotros Nosotros no decidimos Quién vive y quién tiene que morir Y creo que Esto es algo Muy malo Que nos daña como sociedad También Y que le impide también A los vecinos Estar tranquilos Estar seguros Porque el susto Que le implica A todos los vecinos Los tiroteos Porque el día anteriores También bueno Fue toda la balacera Que como te decía La policía La policía no puede patrullar Por el hecho de que Quizá por ahí Si pasa el patrullero Es distinta la cosa Los chicos saben Que está la policía Que capaz de no salen Se quedan en sus casas Pero Milton No se puede caminar Directamente No, no, no En las calles ¿Cómo te va Jorge? Te saludas ¿Cómo andás? Hola Jorge ¿Cómo vas? Bien Qué gusto saludarte El otro día andaba Por la casa de Adelaní Te crucé Vos salías en tu moto No sabés por dónde entrar Lamentablemente En Alto Verde Es imposible No, la verdad que no Y también se le complica A los chicos Ir a la escuela Por ahí Claro Bueno, tienen un solo calzado Igual ni bueno Necesitaron el día ese Porque tienen que pasar Por el agua Y bueno Al otro día No tienen para ir a la escuela Además ustedes ahí son Los profesores tampoco Pueden entrar a dar clases También Y es todo La verdad que es un caos Son entre 15.000 Y 20.000 habitantes No son cinco Sí, sí Muchísimos habitantes Bueno, la gente Que está más alejada Que es la gente Del paraje La Boca Que tienen que hacer Todo lo que es Una gran caminata Para llegar a poder Tomar el cole Es impresionante Tienen que salir A las 5 de la mañana De su casa Para poder llegar Y agarrar el primer colectivo Porque O sea En las calles El colectivo no entra Y bueno Ya cuando estaban bien Las calles por ahí No entraban Porque estaban más o menos No bien tampoco Imagínate ahora Jorge Que no se pueden Estar caminando Claro Milton, espero que Prontito Vengan por acá Si nos muestran Algo más De lo que están produciendo Ustedes Como músicos Para esta etapa Del año 2016 Y ojalá que mejoren Las cosas allí En el barrio Son la voz del pueblo Cantando Y también Es importante Que puedan ser La voz del pueblo Narrando Lo que les sucede Todos los días Como es esto Que realmente Preocupa Porque lo de hoy La verdad que No tiene explicación Estas cosas Que han aparecido En calles del barrio Es insólito Sí, la verdad que La verdad que Mucha preocupación Indignación Bronca Y bueno Como decían algunos Algo macabro Porque no Un vecino decía Vi mi perro Que venía con un hueso Dice Y me asombró Porque no era un hueso Normal Dice Era un hueso De una persona Dios mío Gracias Milton Abrazos y saludos A la familia Bueno Gracias a ustedes Y bueno Gracias porque siempre están Y un saludo Y un abrazo A todas las personas Chao amigos Ahí estaba Milton Milton y Fran No soy un asesino Mira lo que escribo Mira como camino Día a día Sobrevivo No le quemo al peligro No le quemo al peligro Soy la voz de mis vecinos No me voy a callar Las rimas son mis armas Y las voy a usar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Criado en un barrio Donde vi lluvias de plomo Donde vi a mis amigos Morirse por el porro Las hombros y mañana Me apuntan por la derecha Vi la sangre de un vecino Tirada a la vereda No vas un celular Te gatillan en la cabeza Se enfrentan entre bandas Y te vuelan la cabeza Vamos, vuelan la cabeza